esta cara que denota que denota yo lo que denoto e incredulidad asombro y si lo acompañamos con las manos y un gesto así de la cara bueno pues porque es la carita que se me ha quedado después de ver a david puig pasando el corte sobradito sobradito por el resultado 7 ya no se ha comprobado explicar el que también ha sufrido lo suyo un poquito no hay cuando ha hecho unos bogus ahí al principio los de la segunda mitad del recorrido pero la naturalidad con la que ha pasado el corte sí porque no es tan normal no 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 es nada normal no nada normal lo que ha hecho 19 años vamos en venga vamos a ser un poco oportunistas vale que esto nos gusta a los periodistas a los periodistas nos gusta y ahora subís al carro no tú sabes con qué edad jugó sabes que edad tiene david puig 19 sabes con que a zon ram su primer torneo profesional 19 19 pues no lo sabía es verdad que era verdad que un torneo el pga turma yacoba 2014 falló el corte yo este es el oportunismo es el oportunismo y sobre todo no empecemos ya lo estoy haciendo yo pero bueno me desdigo no empecemos a echar palabras sobre el sobre david sobre david porque no una cosa no lleva la otra pero oye también es ahí está es indica es un indicador oye está muy bien no es tan sencillo esto de venir con 19 años en tu primer torneo con profesionales y pasar el corte de esta manera no sólo ha pasado el corte con menos 7 de cuidado que es que es un gran resultado sino que ha hecho pasar el corte a mucha gente también si la que encima es un tío generoso david es generoso porque gracias a él el puesto de 66 ha entrado y han entrado todos los menos tres si no se hubieran quedado fuera alguna discusión de tener yo al respecto con algún profesional discusión divertida cuando salgo a estas situaciones porque el profesional dice bueno ya pero es que si no hubiese estado él yo hubiese quedado el 65 bueno en fin todas aguadas pero el meollo de la cuestión 7 menos david puig una materia de 19 años este fin de semana me da exactamente igual lo que lo que el muchacho haga durante el fin de semana creo que además no lo va a hacer mal me parece a mí me parece a mí que no va a hacer más pero bueno ya lo veremos más cositas más cositas john ram con el rodillito tranquilo a las claritas a las menos claritas pero con él con la inspiración máxima de tía green con menos inspiración de tía green pero sacando resultados hoy ha sacado un 67 espectacular segundo a un golpe de bill beselín la que le ha caído a bill beselín número uno del mundo muy número un muy 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 número uno del poderoso porque sin su mejor versión sin que haya sido nada bueno se marca un 67 muy de manual no totalmente aprovechando los hoyos que tenga aprovechar con muy buena recuperación pegando un zarpazo espectacular en el hoyo 14 eagle vámonos que nos vamos y bueno muy 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 número uno y ese verde para acabar como para decir y ahí estoy yo en el 18 dejando mi verde para que los demás se asusten un poco oye por si alguien quiere entrar en pánico el año pasado jon ram acabó la segunda jornada con menos 9 y va con menos 12 a ver vamos a para ir ya terminando en que nos alargamos mucho pero vamos a dar algunas coordenadas alejando preparación del campo verdaderamente hoy daba la sensación jon ram por ejemplo lo ha explicado así de que el campo está un pelín no media vuelta de tuerca más luego sacas a la media de resultados y no ha sido para tanto no da la sensación de que no se han podido hacer tantas tarjetas siderales y cósmicas pero pero la media golpes finalmente ha sido muy 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 parecido un poquito superior la de hoy no creemos que van a estar un poquito más rápidos exacto el fin de semana y va a hacer un pelín un pelín un pelín más de viento va a hacer pero un pelín no 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 tan pelín hoy la media pues digamos que ha sido de 8 kilómetros por hora y va a subir a 12 14 se puede hacer algo arañará por ahí una cosa importante hoy han estado 11 y medio o sea ese pelín más rápido porque llegan a 12 que es una cifra en el steam meter interesante en el steam meter steam o steam meter steam meter meter ya eso ya depende 11 y medio puede llegar a 12 vamos a ver otra cosa regalito para el domingo igual vemos el pie del 18 adelantado ya veremos el domingo y mañana mañana ahí lo están ahí valorando más espectáculo nos ponemos así además lo estamos en el europeo nos ponemos nos ponemos gracias adelantamos el día 18 el sándalo no lo adelantamos